¡Oh! 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 ¡Bajo el cielo! ¡Bajo el cielo! ¡La ciudad se empieza a iluminar! ¡Es para correr! ¡Todo lo que quiero es bailar! ¡Solo espero que sea donde se quiera, saldría! Y así comenzar Vengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Todo lo quiero, si no tienes miedo Tú verás que la noche te da Bailando, cantando, enloquece me Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor Uh, baby, se mete en mi pecho A retomar fuego la locura de tu amor Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Yo te quiero, si no tienes miedo Tú verás que la noche te da Bailando, cantando, enloquece me Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor Uh, baby, se mete en mi pecho A ver como el fuego la locura de tu amor Tú verás que la noche te da Uh, baby, se mete en mi pecho